Al comienzo de esta emisión le dije que hoy llegaba entre triste, indignado, muy preocupado por algo que ocurrió el día de ayer aquí en Puebla, una agresión salvaje, artera, a nuestros compañeros, el camarógrafo Edgar Torrentera, que siempre lo diré públicamente, es sin duda uno de los mejores camarógrafos de México, y Cintia Coleote, reportera, una de las mujeres dentro del periodismo más aguerridas y más contundentes que pueda haber. El día de ayer, los dos en horas de la tarde, quizás unos 20 minutos antes de las 5 de la tarde, estaban cubriendo un proceso de decomiso de bebidas alcohólicas en el tristemente célebre Mercado Morelos, este espacio que en algún momento dejó de ser un mercado popular para convertirse en un centro operado por la mafia, del cual otro tristemente célebre delincuente, El Grillo, vaya, hizo presa del mismo, de los locatarios, y entonces el Mercado Morelos pasó a ser algo verdaderamente delicado en el mapa delictivo de Puebla. Ahora, Cintia y Edgar, Edgar y Cintia estaban cubriendo este operativo de decomiso de bebidas alcohólicas, que se venden en la vía pública, con pandemia o sin pandemia, abiertamente, como si quienes las vendieran estuvieran protegidos por alguien, porque lo hacen todo el santo día, de todos los días, y no pasa absolutamente nada. Como reflexión, ¿qué pasaría si en un restaurante alguien osara vender bebidas alcohólicas sin la licencia de alcoholes correspondiente? Le caerían 20 autoridades y le clausurarían el negocio. Pero estos, estos, los que venden las micheladas en este mercado, operan con todo el cinismo, operan con todo el descaro del mundo. Recién había terminado el decomiso de las bebidas alcohólicas, cuando Edgar y Cintia llegaban. Enojados, sin duda estaban, los dueños de los puestos de las micheladas, que cuando vieron la cámara de Edgar Torrentera, arremetieron contra él. Lo golpearon con piedras, lo golpearon con palos, lo iban a golpear con un extintor, se lo vaciaron encima, el químico del extintor. Al lado de él estaba Cintia, que me narraba ayer. Ella creyó que por algún momento iban a matar a Edgar. Gritaba que no le hicieran, pero lo más delicado de esta historia, le pedía ayuda a los policías que estaban allí, a unos metros de distancia, contemplando, sí, contemplando lo que le hacían a Edgar. Y fueron incapaces de hacer algo, ya no por el camarógrafo, ya no por el periodista, ya no por el equipo de televisión, sino por el ser humano, por el hombre, que estaba siendo violenta y salvajemente golpeado, por una horda de mafiosos, por una horda de animales. No hicieron nada, como si alguien les hubiese dado la orden de no hagan nada, o como si estuviesen allí, más bien protegiendo a los que venden de manera clandestina las bebidas alcohólicas en este mercado. La municipal no hizo nada. Cuando Edgar logró zafarse, estos finalmente se quedaron con la tarjeta, con la memoria de la cámara donde estaba grabada toda la imagen. Es lo que ellos querían. La historia que le voy a presentar a continuación está construida con imágenes de otros medios que estaban presentes y que también lograron captar algunas imágenes de lo que sucedió la tarde de ayer en el mercado Morelos. Mientras el equipo de Imagen Noticias Puebla realizaba la cobertura de un operativo para retirar establecimientos ambulantes que venden alcohol en plena vía pública en el mercado Morelos, fueron agredidos física y verbalmente por los comerciantes informales. Mi compañero Edgar va caminando luego tras de él y vemos que la policía exactamente estaba incautando un cerdos. Y de pronto Edgar voltea para verlo, pero trae la cámara y más de 30 sujetos se levantan encima a Edgar, pero con una hazaña terrible. Me querían tirar, pero como no me podían tirar, me empezaron a pegar en las costillas. Me jalaban la cámara y uno se la soltaba. Me empezaron a pegar como con piedras, yo sentía piedras. Entonces cuando me pegaron en las costillas, me arrebataron en la cámara y la empezaron a soltar en el piso. Fue cuando me quise agachar por la cámara y empecé a recibir golpes en la cabeza. Entonces cuando me pegan el ojo, yo me recargo en la batea de una camioneta. Y ahí me quedo. Y entonces empiezo a sentir los golpes, los golpes, los golpes. Y empezó a escubrirme, me empezó a escubrir la sangre. Entonces yo empecé a abrir la sangre en mis manos y de pronto sentí una nube como de gas. O sea, me aventaron el extintor, me soltaron el gas del extintor. Entonces yo lo único que hice fue cerrar mis ojos. Querían darse la cabeza con el extintor. Yo pensé que me iban a matar. A menos de cinco metros de esta agresión, se encontraba un grupo de policías municipales que daba soporte al operativo. Como se observa en las imágenes compartidas en redes sociales, el fuerte dispositivo policiaco rodeaba por completo el mercado Morelos. Y pese a ello, ningún oficial auxilio al equipo de noticias. La policía no hizo nada y la policía municipal estaba a unos metros de ahí y no hizo nada, no hizo nada. La gente empezó a gritar de ayuda porque lo estaban pegando de una forma horrible y la policía no hizo nada. Cuando el equipo logró zafarse de la turba, un joven se acercó a ayudarlos y también fue agredido. Nos pasamos del otro lado de la acera. El chavo mío abrazándome y me dice, ya tranquilo, dice, ten cuidado porque aquí son muy peligrosos. Muy agresivos. Y entonces estos cuates nos ven y otra vez se vienen sobre de nosotros y yo ya les dije, tranquilos, yo ya no estoy grabando, tranquilos. Dicen, no, ahora no me quedo es contigo, ahora es con él. Y que le empiezan a patear. Ya no supimos qué pasó con él, lo estaban agrediendo, ya no supimos qué pasó con él. Y a unos metros, la policía. Nuestro compañero camarógrafo Edgar Torrentera recibió golpes en todo el cuerpo y le hicieron una herida grande en la ceja que requirió puntos de sutura. Nuestra compañera Cintia Coleote sufrió una crisis nerviosa, por lo que ambos recibieron valoración médica. Además de las lesiones provocadas con dolo a nuestros compañeros, los agresores rompieron la cámara y robaron la tarjeta de memoria que tenía grabado sus rostros. Arrancaban todo donde viene el disco, todo, lo jalaron y lo arrancaron. Porque los grabé. Cuando ellos venían hacia mí, yo sí los grabé. O sea, yo no bajé la cámara, yo los grabé y sí pude grabarles las caras. Ante estos acontecimientos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla informó a través de un boletín que la Unidad de Asuntos Internos ya inició las respectivas investigaciones. Invitó a realizar la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público y destacó que en caso de demostrar su omisión ante un llamado ciudadano por parte de algún oficial, se procederá conforme el reglamento. Imagen Noticias Puebla. Es lo que les pasó ayer a Edgar Torrentera y a Cintia Coleote. En horas de la tarde-noche, la Fiscalía del Estado de Puebla se puso en contacto con nosotros. A través de una Fiscalía especializada en delitos contra periodistas, no se exhorta, los exhorta a presentar una denuncia contra quienes agredieron a Edgar y a Cintia la tarde de ayer. Es un tema que ellos, que nosotros, como equipo, como familia, vamos a tener que valorar, pero de manera particular será una decisión de ellos, porque ellos, al final del día, fueron las víctimas de este tema. La Fiscalía nos ofrece un acompañamiento estricto. Más tarde, el Ayuntamiento de Puebla publicó ese boletín que dice que investigarán a través de asuntos internos lo que pasó. La Unidad de Asuntos Internos, dice el documento, ya inició las respectivas investigaciones. En ese sentido, se exhorta a los afectados a que declaren sobre lo ocurrido ante este órgano colegiado. Dicho de otra manera, ellos, Edgar y Cintia, tendrían que ir a asuntos internos y entonces declarar y quizás señalar a quienes no hicieron su trabajo, a quienes de una manera absolutamente indolente no hicieron su trabajo. Quiero comentar un entretelón más de esta historia. Justo cuando ocurría la agresión, Cintia Coleote se comunicó con Blanquistela Leiva, nuestra jefa de información, y con Marta Salvatori, nuestra directora de noticias. Y Cintia le comentó lo que estaba ocurriendo en ese instante. Lo hizo vía telefónica. Marta Salvatori tomó el teléfono e inmediatamente le llamó a Lourdes Rosales, la secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Marta le pidió a la secretaria que diera la instrucción de que los policías actuaran. No sucedió. La instrucción nunca llegó porque los policías no se movieron ni un centímetro del lugar donde se encontraban. Más tarde, Marta le mandó una fotografía de Edgar ensangrentado a la secretaria y le dijo esto es lo que ocurrió cuando los policías no intervinieron. Y la respuesta de ella fue simple. Que vayan a la fiscalía y que denuncien, que vayan a asuntos internos y que denuncien. Los saludo, querida Cintia, querido Edgar. Les pregunto, ¿cómo amaneciste? Te pregunto primero a ti, Edgar. ¿Cómo amaneciste? Estás en tu casa. ¿Cómo amaneciste, Edgar? Hola, jefe. Buenos días. Buenos días a toda la gente que nos ve. Pues pasé una mala noche porque me duele el cuerpo. Ahora sí ya estoy resintiendo los golpes. Me duele el cuerpo. Pero gracias a Dios estoy bien. Y antes que nada quiero darle un gran abrazo y muchas gracias a todos mis compañeros, a mis colegas, fotógrafos, camarógrafos, periodistas, reporteros, a todos que se han sumado y que han estado conmigo en estos momentos. Y de verdad valoro mucho los mensajes de todos y cada uno de ellos. Estoy bien, jefe. Gracias a Dios. Ayer en la tarde te hicieron una valoración médica, digo, independientemente de la herida que tienes aquí en la ceja, que entiendo te tuvieron que poner puntos de ahí en fuera de tu cabeza, porque la mayor parte de los golpes los recibiste en la cabeza. O sea, ¿te checaron bien, Edgar? Sí, me sacaron radiografías, me atendieron muy bien en el hospital. Quiero decirlo públicamente que desde el primer momento decidiste mandarme a un hospital privado. No quisiste que me llevaran al seguro social. Yo tengo seguro social y tú dijiste que no, que me llevaran a un hospital privado. Gracias a Dios me atendieron bien. Me sacaron placas y todo está bien. Nada más es la ceja que me abrieron, me pusieron puntos. Pero de ahí en fuera, gracias a Dios, todo está bien. ¿Tú cómo estás, Cintia? Ayer en la tarde te veíamos verdaderamente shockeada. ¿Cómo amaneciste? Buenos días. Ay, amigo, ya vi tu ojo. Disculpen por que me escurran las lágrimas, Juan, pero... Yo no pude dormir. O sea, estoy furiosa, tengo rabia, tengo estrés, tengo mucho coraje por lo que sucedió ayer. De igual manera como Edgar, les agradezco a todos nuestros colegas, a todos nuestros compañeros, amigos, familiares. Toda la solidaridad que tuvieron con nosotros, muchísimas gracias. La verdad es que recibimos muchos mensajes, estoy muy sorprendida, Juan, de verdad, todo el cariño de la gente. Estábamos haciendo nuestro trabajo, mi compañero Edgar y yo, solo hacíamos nuestro trabajo como siempre. Y lloro de impotencia, de impotencia de saber que aquí ya no puedes hacer tu trabajo periodístico, porque ahora resulta que son estos ambulantes, son los mafiosos, más que la policía, Juan Carlos. Y bien lo decías, yo gritaba, les suplicaba que por favor fueran a ver a mi compañero que lo estaban matando a golpes y no hicieron nada. Esa es mi rabia y mi impotencia y lo vuelvo a decir, Juan, estaban a unos metros y no hicieron nada. Y todavía estos infelices que golpearon a Edgar, yo también les suplicaba que por favor ya lo dejaran. Y bueno, pues imagínate, la verdad es que hoy gracias a Dios que mi compañero esté bien. Obviamente la rabia, ayer tuvo una crisis nerviosa, Juan, porque la verdad sí me asusté muchísimo, más por la hazaña en cómo lo estaban golpeando y bueno, la verdad es que sí, estoy un poco estresada, dolida por esta situación tan horrible que nos sucedió, Juan. Pero gracias a Dios, bien, gracias también por el apoyo que nos dieron aquí en la empresa. Gracias, Juan. Marta, Juan, Pedro, muchas gracias. Quiero regresar a esta parte de la historia, porque, a ver, finalmente, digo, lo que hicieron estos infelices, esta horda de infelices de este mercado contra ustedes, así actúan, así son, es su formación, dejaron de ser comerciantes, porque entraron de repente en una dinámica vinculada al crimen. Voy a decir algo que a lo mejor no es correcto, pero no me extraña que actúen de esa manera. La parte de la historia que verdaderamente me preocupa es que hay cuerpos policíacos ahí, viendo que se está cometiendo un crimen, un delito y no hacen nada. Vuelvo a mi pregunta, te la hacía ayer en una transmisión en vivo que tuvimos, Cintia, te la hago también a ti, Edgar. Había un operativo. ¿Qué sucedía en ese momento con los policías? En ese momento los policías estaban deteniendo criminales, deteniendo ambulantes, estaban cargando mercancía decomisada, estaban interrogando personas. ¿Qué estaban haciendo los policías como para no haber acudido ante los gritos de ayuda que estaba solicitando, Cintia, Edgar? Te escucho, Cintia. Nada, Juan Carlos, no estaban haciendo nada, estaban parados viendo el show que estaba sucediendo. O sea, la gente gritaba y también me sorprende, mucha gente grabó. Ya después, de forma anónima, nos llegaron varios mensajes donde los mismos comerciantes del mercado nos decían que los vimos, pero que ellos tampoco podían grabar porque tienen amenazados estos ambulantes a todos los locatarios y si hacen algo, dicen, nos iría peor que como le fue a tu compañero. Y bueno, pues, o sea, nadie llegó a auxiliarnos, la policía estaba literal viendo, viendo. Yo todavía cuando hablé con mi jefa, Blanca Estela, le iba para decirles lo que estaba sucediendo. Todavía tenía junto de mí a los policías y todavía le decía a mi jefa, y aquí están los policías y no hicieron nada. Nosotros gritábamos, es que había mucha gente gritando. O sea, no, no, no. O sea, estaban literal como espectadores. Los policías no hicieron absolutamente nada cuando estaban viendo cómo nos estaban agrediendo. Y bueno, más a mi compañero, Edgar. De ahí justamente la hipótesis que yo he manejado en el curso de este programa. No hicieron nada. No hicieron nada. Porque alguien dio la instrucción de no hagan nada, no hagan nada, déjennos ahí a su suerte. ¿Habrá sido eso? Que nadie dio la instrucción, que nadie quiso dar la instrucción. O no hicieron nada porque los policías están protegiendo a alguien. O sea, esa es la parte de la historia que cuando empezaba, yo decía, me entristece, me preocupa, me angustia. Porque hoy puedes tener entonces a un policía que está contemplando cómo están dándole con todo. No a un periodista, no a un camarógrafo, a un ser humano, a una persona. Y son incapaces de hacer algo. Esa es la parte de la historia que me preocupa. Me preocupa esa indolencia de asuntos internos va a investigar, pero que vengan a hacer sus señalamientos. Edgar, te pregunto, decía hace un momento, lo escuchabas seguramente, exhorta a la fiscalía a denunciar, obviamente a los que te golpearon, exhorta al ayuntamiento a ir a denunciar en asuntos internos a los policías que no hicieran nada. Y quiero aclarar que la empresa Imagen Televisión no puede obligarlos de ninguna manera a que lo hagan o a que no lo hagan. Yo te preguntaría, Edgar, ¿quieres denunciar? ¿Querrías denunciar? Sí, Juan Carlos, yo sí pienso denunciar porque no pueden seguir estos actos de vandalismo contra nosotros. No ha sido mi caso el único. Ha habido otros casos de compañeros que han pasado por lo mismo y desafortunadamente las autoridades no hacen nada. Y siempre le piden que uno denuncie. Que si no denuncia uno, por eso no pasa nada. Yo sí creo que debemos denunciar porque estos cuates trabajan ahí libremente. O sea, a mí me tocó irlos a grabar recién que empezaba la pandemia hace un año. Me tocó irlos a grabar y sacamos una nota de cómo era que estaban vendiendo cervezas cuando estábamos en plena pandemia. Y el gobernador había exhortado a todo mundo que estaba prohibida la venta de alcohol. Y estos cuates seguían vendiendo. O sea, yo fui a grabarlos y ahí con sus mesas tenían ahí las caguamas, tenían las cervezas. O sea, sí los identifico, sí sé quiénes fueron. Fueron las personas que venden cervezas ahí en el mercado Morelos, en la esquina. Muy famosa. Todos lo conocen. Es el lugar. Y sí los voy a denunciar. Sí voy a denunciar y voy a señalarlos directo. Porque todavía les dije que los estaba yo grabando. Perdón que te interrumpa, Edgar. No te da miedo porque al final del día sabes que son mafiosos. O sea, son mafiosos. Yo no sé si estén vinculados con el grillo que se apropió del mercado o no. No lo sé. Por eso, mi pregunta. Vas a denunciar. Vamos a llegar a las últimas consecuencias con esto. Sí, yo sí quiero llegar a las últimas consecuencias. Porque sí los vi. Les dije que los estaba grabando. Y más se ensañaron. O sea, me quitaron la cámara. La rompieron. Yo creo que estos cuates no sabían ni dónde estaba la tarjeta con la que estaba yo grabando. O sea, se ve que son unas personas que ni estudios tuvieron. Pero la rompieron y destrozaron la unidad donde estaba almacenado el video. Entonces, imagínate si eso pasó con nosotros. Que nos vieron con un micrófono. Con una cámara. Imagínate qué no pasará con la gente normal que pasa por ahí. Y simplemente porque están tomados o porque se les quedaron viendo. Se les van a los golpes. Estaba con nosotros un chavito que fue el que me auxilió. Fue el que me abrazó y me trató de sacar de la trifulca. Y después se fueron contra él. Le empezaron a patear. Le empezaron a golpear. Él iba con su guitarra. Yo realmente ya no pude ver qué estaba pasando. Porque otro compañero, camarógrafo y Cintia me iban cargando. Y yo, la verdad, el ojo lo tenía todo con sangre. Y ya no veía yo qué pasó. Ya no supe qué pasó con él. Pero entonces, imagínate, si eso nos lo hicieron a nosotros. ¿Qué se puede esperar la demás gente? La gente que pasa por allí y que se los queda viendo. Y estos cuates con toda la autoridad del mundo hacen y deshacen lo que quieran allí. Déjame darte una noticia, Edgar, te la doy a ti, Cintia. Y ahorita regreso contigo, Cintia, con la misma pregunta sobre si denunciar o no. Pero a propósito de que tocabas el tema. Sí, cuando finalmente logran zafarse, lo comentábamos en el reportaje, lo platicaba yo antes. Entonces, empiezan a caminar y un chavito que iba caminando ahí con una guitarra se acerca a ayudarte, Edgar, que te apoyaras en él. Y entonces estos desgraciados ven eso y entonces ahora se van contra el chavito y le destrozaron la guitarra. El chico se puso en contacto con nosotros ayer en horas de la tarde, vio la transmisión live que hicimos a través de Facebook. Se puso en contacto con nosotros por seguridad de él, no vamos a dar a conocer su nombre ni mostraremos su cara. Pero nos platicó que al ser testigo de esta cobarde agresión, no pudo quedarse de brazos cruzados. En la trifulca a este chico, bueno, le rompieron la guitarra que utilizaba para cantar en los camiones y poder llevar algo de dinero a su casa. Esto fue justamente lo que nos decía el día de ayer, que él finalmente se encontraba bien. ¿Tenemos algún sonido de él, Alejandro? Lo escuchamos, sí. Yo iba pasando por el mercado Morelos y en eso escucho que hay una pelea, que hay discusiones, que hay gritos. Volteo a ver y veo que se están agarrando a golpes a alguien. En un principio yo pensaba que era algún policía, algún ladrón y no. Me acerco y veo que son reporteros. A pesar de que la policía estaba ahí, no hicieron absolutamente nada. Y eso fue lo que más me sacó de onda, que la verdad la policía estaba ahí. Había una cantidad impresionante de policías y nadie acudió a ayudar al camarógrafo que lo estaban golpeando. Y a nosotros que estábamos en peligro de que nos agarraran a golpes e incluso a que nos lincharan. Yo creo que no podía quedarme de brazos cruzados ante esa situación porque yo ya estoy harto de ese tipo de personas en el mercado que se pongan al tiro, que todos se unen por situaciones que no tienen nada que ver porque al final el camarógrafo no estaba haciendo nada más que su trabajo. La señorita también trataron de golpearme a mí también. Un poco me patearon, me golpearon. Sin embargo, nada grave, nada de qué preocuparse. Yo llevaba mi guitarra. Lógicamente a la guitarra le pegaron. A la guitarra también la pasaron a traer. Por fortuna, él está bien. Edgar, Cintia, digo, se los informo porque ayer cuando llegaron me platicaron. Es que no sabemos qué le habrá sucedido a él. Él se encuentra bien. Cintia, te hago la misma pregunta que a Edgar. ¿Vas a denunciar? Sí, la verdad es que sí quiero denunciar. Obviamente me da miedo porque sé que es gente que pertenece al crimen organizado. Sé que es gente muy mala, mafiosa. Sabemos con quién nos estamos metiendo. Y por lo mismo entendemos, o quiero entender que por esa situación la policía, obviamente también está a las órdenes de estos criminales. Pero yo les voy a decir que esto no se va a quedar impune. Que lo que vivimos mi compañero y yo no se va a quedar así. Porque fuimos nosotros. Pero ¿cuántas personas no tienen amenazadas dentro de ese mercado por estos cobardes? Entonces, la verdad es que sí me da miedo. No es que a mí por mi familia. Pero ya, ya basta de esta situación. No podemos seguir viviendo así. En medio de la impunidad. Y sí, Juan Carlos, vamos a proceder hasta las últimas consecuencias. Y el apoyo legal de esta empresa lo tienen. Ayer la Fiscalía, reitero, me ofrecía su apoyo. Yo le decía ayer, en horas de la tarde de la noche, a la Fiscalía, le decía, oye, a ver, ¿quieres que denuncien? Y denuncian y van y apañan a alguien y a los 15 días está afuera. Y entonces, ¿dónde queda la seguridad para mi equipo? Por eso, si ustedes están decididos a denunciar, oye, el llamado público que le hago a la Fiscalía del Estado de Puebla es que el proceso sea escrupuloso, minucioso, para que no vayan a salir los que en su momento resulten detenidos, libres y con más saña. Al Ayuntamiento de Puebla, esa respuesta de asuntos internos, está viendo, pero vengan a denunciar, es una respuesta que no me convence, no me gusta y me suena indolente. Ustedes, supongo que saben perfectamente bien, por las propias imágenes que hoy circulan, ¿quiénes son los policías que estaban ahí, en esa célula, en ese instante, en esa esquina, y no hicieron nada? Bajo el mando de quién estaban. ¿Y por qué ese mando no dio la orden? ¿Por qué actuó de manera omisa? Y tendría que haber una respuesta contundente, más allá de un boletín de prensa, donde finalmente dicen, va a investigar asuntos internos, pero que vengan y que denuncien. Y sí, también iremos a denunciar. Edgar, Cintia, les quiero mostrar, sé que ustedes están enterados de ello, algunas muestras de solidaridad, de muchas personas, que sobre todo en horas de la tarde-noche, cuando se enteraron de esto, escribieron en sus redes sociales, mensajes solidarios y mensajes de condena a lo que sucedió el día de ayer. Uno de los primeros mensajes de ayer fue del presidente municipal electo, de Eduardo Rivera Pérez. Lamentables las agresiones que sufrieron los periodistas Jenny Coleote. Lo que pasa es que, si usted no lo sabía, Cintia se llama Cintia Jennifer Coleote. Y Edgar Torrentera, de Imagen Puebla, mientras realizaban su trabajo. No se puede tolerar ningún tipo de violencia. La senadora Nancy de la Sierra, indignante que las y los periodistas sean agredidos por ejercer su profesión. Mi solidaridad me sumo al llamado para que las autoridades investiguen lo ocurrido en el mercado Morelos y finquen responsabilidades. Por cierto, el hashtag Mercado Morelos se volvió tendencia nacional el día de ayer. Sigo revisando Tribuna Noticias. Gracias al equipo de Tribuna Noticias. Apreciamos el mensaje de solidaridad. Televisa Puebla, también de manera solidaria. Y agradecemos a Arturo Luna, director del equipo de noticias de Televisa Puebla, su solidaridad en el mensaje de la empresa y en el mensaje personal que él escribió. Sigo revisando los mensajes. Periódico Central, al equipo de Periódico Central, muchas gracias. Ellos copian a Artículo 19 MX, o MX, que es este organismo que hoy de alguna manera toma casos de agresiones contra periodistas y les da seguimiento. Gracias, Periódico Central, a la agencia Enfoque, especializada en temas justamente de fotografía. Todos los fotógrafos se solidarizan con ustedes por la agresión del día de ayer. Cinco Radio, le agradezco a Coral Castillo de Cañedo, la presidenta de Cinco Radio, la solidaridad con el grupo, a Javier López Díaz, también a Luis Gabriel Velázquez de Cinco Radio, que a título personal también lo hizo, a Alberto Rueda, conductor de Canal 6. Gracias, Alberto. Te agradecí ayer personalmente. Fue uno de los primeros mensajes que se presentó el día de ayer de los titulares de este equipo de periodistas que conforman esta red social denominada Los Titulares. Gracias también por su solidaridad para Cintia y para Edgar. Arturo Luna Silva, gracias, estimado Arturo. Apareció mucho el mensaje para ellos. Francisco Rivas, Paco Rivas, corresponsal de Reforma, aquí en Puebla también. Gracias por su mensaje. Arturo Rueda, director de Diario Cambio, columnista. Gracias, estimado Arturo. José Luis Moctezuma, de Asir, Marco Fierro, de Cinco Radio. En fin, a todos, a todos, a todos, a todos los que el día de ayer mandaron sus mensajes. Son mensajes para ustedes, para ti, Edgar, para ti, Cintia. Y me queda ya poquito tiempo, nada más preguntándoles brevemente a los dos. Se los preguntaba ayer, les reitero la pregunta. ¿Cuántos años tienes como periodista, Cintia? Trece años, Juan. Has tenido experiencias muy duras, o sea, porque además, Cintia Coleote tiene ese afán por meterse hasta la cocina. ¿Será esta una de las más duras? Tuviste hace como dos años un tema bien grueso con huachicoleros en algún pueblo donde los huachicoleros los rodearon a ti. ¿Y quién iba contigo en la cámara? Ah, Edgar también. Los dos iban y los rodearon y la sintieron cerca. O sea, esta experiencia, ¿cómo la valoras en comparación con lo que te ha sucedido en otras experiencias de tu vida? Lo comentábamos justo ayer que pasías esa pregunta. Edgar y yo también estuvimos en la balacera esa con los huachicoleros donde nos sacó, de hecho, la policía militar y el Estado hacía gatas del lugar. Pero, a comparación de eso, Juan, yo creo que lo que vivimos ayer ha sido lo peor que me ha tocado y créeme que me han tocado varias experiencias y porque yo veía como a mi compañero literal, o sea, lo estaban golpeando brutalmente y yo solo gritaba llorando, suplicando que no le hicieran nada y yo pensé, Juan, que lo iban a matar, te lo juro y por eso es que voy a denunciar porque de verdad, o sea, valoro a mi compañero, conozco a su familia, conozco a sus hijos, a su esposa y eso fue lo que más me dolió, que imagínate que hubiera pasado algo así, y lo mismo, yo también tengo una familia, no tengo un esposo, tengo unos padres que ayer también estaban sumamente espantados porque de verdad es que efectivamente soy una mujer que no se queda solo con la nota por encima, trato de buscarlo, buscar y buscar y buscar y a veces por eso nos pasa, por querer presentar una verdad, eso es lo que nos pasa. Edgar, ¿qué pensabas en ese momento, en el momento en el que te llovían piedras, patadas, ¿qué pensabas en ese momento? ¿Sabes qué, Juan? Llegó un momento en que de tanto golpe lo único que estaba esperando es que llegara un puñal o un cuchillo o algo porque sentí palos, sentí piedras y yo dije ahorita me van a picar, o sea, yo estaba esperando eso, incluso cuando quise volver a agarrar mi equipo fue cuando me empezaron a rociar el gas del extintor y ahí fue donde ya me quedé en la batea de la camioneta y me seguían pegando, me seguían pegando y este, pues ya, dije, a ver ahorita que voy a sentir algo, pero no, gracias a Dios, fíjate que alguien me pegó por la espalda y me dijo ya ábrete, ya ábrete y empezaron a decir ya, ya le dimos en su madre, ya, se vaya y ya fue cuando sentí el brazo del chavo y fue el que me jaló, el chavito que no le he hecho más de 20 años fue el que me jaló y me ayudó ya junto con Cintia, pero sí pensé que me iban a picar o a enterrar un cuchillo, no sé, pasaron tantas cosas por mi cabeza, pero pues gracias a Dios estamos bien, y estamos estamos dispuestos a todo, Juan, para que esto no quede impune. Edgar Torretera, Cintia Coleote, gracias primero por su entrega al trabajo, la solidaridad obviamente de la empresa, el acompañamiento permanente y vamos, vamos, vamos a buscar consecuencias para con los infelices que te hicieron esto, Edgar, pero también para con una policía que actuó de manera indolente como si estuviera protegiendo a alguien. Gracias Cintia, gracias Edgar.